La falta de responsabilidad de las autoridades para con nosotros y el riesgo de salud que tenemos, ya que estamos rodeados de basura, porque toda la basura del CAPE para acá, y bueno, ratas, palomas y todo lo que viene de las ratas y las palomas, los excrementos y todo lo demás que puede ocasionar enfermedades en los compañeros. ¿De qué ministerio dependen ustedes? Del Ministerio de Obras Públicas. ¿Ya se hicieron reclamos formales contra el ministro o alguna autoridad? Sí, sí, acá tengo, ahí están mis compañeros que son la parte administrativa, ellos fueron los que se encargaron de hacer las notas en dos ocasiones y no hemos llegado a ninguna solución. ¿Hay otros reclamos además de esto de las condiciones de higiene? Sí, tenemos, mis compañeros, yo soy chofero, yo pertenezco al parque de automotores, somos alrededor de 14 choferes, hace como 6, 7 meses desconocemos bien la razón, se nos quitaron los vehículos, se nos desafectaron nuestras funciones y no hemos sido notificados ni el encargado de choferes ni los choferes del motivo y las razones que se han retirado los vehículos del parque. ¿Cambiaron la tarea, obviamente? Nada, estamos sin que nadie venga a notificarnos ni a decirnos o a asignarnos tareas o a que nos deriven al otro parque. ¿Tiene que ver esto con la cuestión política o solamente cuestiones administrativas del ministro? Yo creería que son administrativas y por parte política también, porque si vos observás acá y mis compañeros de la parte administrativa, o sea, me acompañan en lo que yo estoy diciendo, acá hay abandono, desde que se nos trasladó, desde la central que estaba en Chacabuco y Vicario acá, acá solamente hubo abandono de nosotros. Después, si quieren, los invitamos a ver cómo es el día a día nuestro y el día a día de la parte administrativa, que es exactamente igual a la nuestra. ¿Cuántos son los trabajadores que prestan servicio en este lugar? Y aproximadamente fijos acá, que estamos acá porque somos muchos empleados públicos. Somos alrededor de 100 personas y quizás más, que estamos acá permanentemente todos los días de lunes a viernes.